¿Qué pasa Peña? Soy Abraham y el 11 de junio estaré en el Darkwood Festival con vosotros presentando Intenso, va a ser la primera presentación de Intenso. Tenemos muchas ganas de estar ahí en Madrid dándolo todo con toda la gente que va ahí, un cartelazo bien fuerte y nos vemos el 11, ¿vale?